Tras el último caso de feminicidio ocurrido en la ciudad donde resulta asesinada Giselle Murillo, quien sufriera graves lesiones producto de los impactos de balas recibidos por el que sería su pareja Ronald Asprilla, la Secretaría de la Mujer se encuentra alerta ante estos hechos. Nos entristece que sigan ocurriendo hechos violentos contra las mujeres y más cuando involucra a dos personas jóvenes porque desde la Secretaría de la Mujer venimos jalonando los procesos que tienen que ver con los temas de prevención. Hablar hoy de un feminicidio y adicionalmente también un homicidio, un suicidio, porque la persona que comete el feminicidio también atenta contra su vida, de hecho se la quita. Es preocupante porque no habíamos registrado en el municipio de Quibdó, por lo menos no lo tenemos registrado en la Secretaría de la Mujer, casos de feminicidio en lo que va corrido este año. ¿Qué nos preocupan? Las cifras de violencia intrafamiliar, porque producto de lo que ocurre al interior de las familias, que no se denuncia, que no se conoce, que no llega a prevenirse desde el hogar, finalmente terminan en estos feminicidios. Para la Secretaría, puede que a diario una mujer esté siendo maltratada tras las últimas cifras registradas en su despacho. La atención que en lo que va corrido del 2019, en los cuatro meses que van de enero a abril, nosotros tenemos registrados 146 casos en total de violencia intrafamiliar reportados en la sumatoria entre Medicina Legal y Comisaría de Familia. Y si hacemos un análisis comparativo con el 2018, en 2018, en todo el año, violencia intrafamiliar se reportaron solo 18 casos, una diferencia de 34 casos en solo cuatro meses, lo que nos indica también que si nosotros hacemos una división en el tema de sumatoria de casos que se registran, podríamos decir que diariamente, en lo que va corrido el año, una mujer está siendo violenta al interior de su hogar, cosa que es muy preocupante, porque es lo que finalmente termina en feminicidio. Cuando las personas no se entienden, no se comunican asertivamente, terminan violentándose y atentando contra su vida. Bueno, yo creo que hay una situación de salud mental. No sé qué nos está pasando a las familias, pero cada vez las redes van ocupando más la mente, la comunicación, en el tiempo de los jóvenes, de las mamás, de los papás, y se perdió ese diálogo que se hacía al momento de desayunar, al momento de comer, al momento de caminar. Todos los niños, los jóvenes, la gente está ocupada y todo lo quiere saber por las redes. Poco nos comunicamos, un beso, un abrazo, ya aparecen los emoticones y se mandan. Y nosotros siempre la recomendación desde la Secretaría de las Mujeres, es poder prevenir la violencia. Y hoy tenemos que hacer énfasis en que insistimos que el problema es de salud. El problema es de salud porque hay que entender cuando la violencia se está manifestando, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones de noviazgo, y empezar a trabajar el tema preventivo desde la niñez. La violencia intrafamiliar es un tema que nos viene golpeando fuertemente en Colombia y especialmente en la región pacífica. Y tenemos que precisarlo en departamentos como El Valle y Chocó, es donde las estadísticas mayor vergonzosamente son. Mandamos el mensaje que ese no es la forma como efectivamente se debe atender a nuestras mujeres, ni a nuestros hombres, ni a nuestros niños, ni a nuestros adolescentes. Hombre, no es justo que el lugar más peligroso hoy en Colombia sean prácticamente las cuatro paredes de los hogares para las mujeres. El lugar más peligroso no es ni las calles, no es la comuna, es la casa donde vive cada mujer hoy en Colombia. Entonces rechazamos lo que viene pasando. Es que en el pasado lo que se hacía con las mujeres era que la violencia generaba unas incapacidades que no pasaban los 15 días. Y hoy se les está acabando con la vida, o con ácido, o disparándole, como usted bien lo precisa, que ha acontecido en Izminas y en Quibdó. Rechazamos lo que viene pasando hoy en nuestro departamento. Otra de las problemáticas en muertes que es de alertar en el departamento es el suicidio, ya que en lo que va de año se han presentado varios casos en el municipio de Izmina, Tadot y Quibdot, y la salud mental es un factor significativo que hace acelerar estos casos. Nosotros entendemos que entre violencia y salud mental existe un vínculo estrechísimo. Siempre en los países donde se han realizado conflictos armados y se ha dado el paso al posconflicto, ha quedado el tema de la psiquiatría con una importancia relevante, porque el conflicto trastorna la mente y el chip de las personas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es reconocer... ...toda la población nos dejó a unas personas con una salud y una mente enferma, y luego entonces en un escenario de posconflicto, la apuesta debe ser a la reconstrucción de ese tejido social para que este tipo de patologías y situaciones nos estén presentando día a día en nuestros hogares. Secretaría de la Mujer ha estado muy insistente precisamente. Nosotros como Secretaría de la Mujer, aunque no nos corresponde directamente, activamos el Comité Intersectorial de Prevención de las Violencias. Generamos una estrategia concertada para trabajar de manera articulada a nivel del municipio para prevención de las violencias de género y violencia sexual. Hemos jalonado los procesos para que se piense en tener una casa que ojalá no haya necesidad. Una casa para que las mujeres pasen allí el tiempo después de haber colocado una denuncia y se surta una medida de protección, las mujeres pudiesen estar en esa casa. Desafortunadamente, tengo que decirlo que este tema de salud mental, los temas que tienen que ver con las mujeres, no todos los gobiernos tienen ni le dan la misma importancia. Las instituciones, las personas que están en las instituciones tienen que ponerse la camiseta y tenemos que salir a hacer un trabajo. Cuando ocurren estos casos no se trata de dar charlas, de dar un taller. El tema va mucho más allá. El tema va de tocar a las familias, el tema va de trabajar con las familias y que las familias también busquen las instituciones, trabajar con los niños, con las niñas, porque si seguimos así, estos registros nos están mostrando que se nos está convirtiendo prácticamente la violencia intrafamiliar en una epidemia. Ante todos estos hechos de violencia intrafamiliar, la secretaria dio a conocer los canales donde pueden hacer sus denuncias. La mujer puede acercarse a la comisaría de familia. En las comisarías de familia, en casa de justicia, van inmediatamente, la comisaría de familia atiende y toma las medidas pertinentes y se activa la ruta con las entidades. Hemos tenido casos donde las mujeres se acercan a colocar la denuncia, toman la decisión, pero una vez se surte el proceso de la denuncia, se arrepienten por diferentes motivos, porque el hombre es el que sustenta el hogar, porque no tienen cómo mantener a los hijos, o sea, una cantidad de excusas y no hay excusas para soportar la violencia, porque finalmente empiezan golpeando y terminan matando. Entonces, lo que siempre les decimos es que denuncien con tiempo, si tienen familia, retírense, no permanezcan en el sitio, porque cuando se toma la medida de acuerdo al tipo de denuncia, inmediatamente hay una situación que toman las entidades, ejemplo, la fiscalía, toman cartas en el asunto para dictar la medida correspondiente de acuerdo al tipo de violencia que se esté presentando. Ante el aumento de estos casos de violencia, se vienen trabajando en varias estrategias para mitigar esta cruda realidad que azota al departamento, al igual que el Valle, quien en estadísticas son los que vienen arrojando mayor preocupación por parte de los entes gubernamentales. Para CNC Noticias, Jorvis Rouseo.